¿Qué es la lactancia materna? Regresamos a Médico de Cabecera, estamos hablando de lactancia materna y tenemos una pregunta para la población. Vamos a ver nuestro sondeo que hizo producción. No creo necesario... ¿Necesaria alguna otra cosa? Pues para complementar esa nutrición con la que empiezan. Creo que sí es muy importante darle la leche materna a los niños y no creo que sea buena idea complementarla con la fórmula porque los doctores siempre te recomiendan, por lo general, amamantarlos de manera natural con la leche materna. Pues creo que es ambas cosas, ¿no? Son compactibles y deben tener ambas cosas. Yo creo que el cuerpo humano naturalmente está hecho para que los bebés puedan consumir de la madre. Yo creo que los bebés no necesitan nada más que el hecho de la lactancia materna. Bueno, yo creo que depende, ¿no? Creo que si la mamá lacta, le da a su bebé, pues yo creo que ya no es necesario. Yo creo que sí, aunque creo que es primero que tenga que lactar a su bebé. Si suplementa con alguna fórmula, ¿no? Porque algunas mamás no sacan la suficiente leche para amamantar a sus hijos. No, yo creo que sí, nosotras somos capaces de tener la leche para alimentar a los niños. Claro, ya después de un tiempo, pues ya no tiene los mismos nutrientes que tenemos al principio. Bueno, pues estamos viendo que hay algunas ideas incorrectas, otras que no están tan mal, que hasta me causa sorpresa que aparentemente sí lo llevan como debiera ser. Uno, pues que los nutrientes se van perdiendo conforme pasa el tiempo de la lactancia. Bueno, eso ya vimos que no es cierto. Que si las mujeres son suficientes, bueno, son buenas todas para tener suficiente leche, ¿qué me pueden decir de eso? Sí, claro que todas las mujeres podemos producir la cantidad de leche suficiente para alimentar a nuestro bebé. De lo único que depende es dos factores. Que nosotros logremos tener un buen agarre, o sea, podamos colocar bien al bebé, no tengamos ningún problema y que le estemos dando la leche a libre demanda. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo habían dicho anteriormente, quiere decir que el bebé no tiene restricción de horas ni de tiempo. Cada que él lo desee, se tiene que pegar al pecho. Cumpliendo estos dos puntos, básicamente, nuestro cuerpo produce la cantidad de leche que el bebé requiere, ¿no? Sí, mayor succión, mayor producción, siempre. Así es, porque si ya le empiezan a dar fórmula, entonces el cuerpo, digamos, que se acostumbra a que con las veces que le está la mamá ofreciendo el pecho al bebé, piensa que ya es suficiente, entonces ya no produce más. Al revés, si el bebé le está pide y pide y pide, pues entonces va a aumentar más su producción. Obviamente llora porque sí tiene hambre o está pidiendo seguido porque sí tiene hambre, pero eso no es malo. No quiere decir que le va a llenar en un día. Aunque pida más, pues nada más hay que ofrecérselo más seguido. Eso es todo. Porque como que esa es la principal angustia de que no se llena. Pues sí, a lo mejor no se llena, pero entonces hay que darle más seguido para que se llene. Vamos a continuar con eso que dijiste muy importante del agarre. ¿Cómo sabemos entonces si tiene un buen agarre? Bueno, aquí lo primero que les recomendaría a las mamás que se fijaran es que la boca tiene que estar muy abierta. Parecido a cuando está bostezando para que el bebé logre agarrar no solamente lo que es el pezón, sino puede agarrar toda la areola, ¿no? Otro punto muy importante es que siempre tenemos que fijarnos que el bebé tiene que estar la cabeza, el cuello y la espalda alineadas en línea recta. ¿Qué es lo que muchas veces hacemos? Como no tenemos el conocimiento, agarramos un bebé, lo acunamos como si le fuéramos a dar la mamila y ¿qué hacemos? Le giramos la cabecita para que él se prenda del pezón. Eso es un agarre incorrecto. Nunca debe estar la cabeza girada. Siempre se recomienda que sea ombligo con ombligo, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos al bebé en forma horizontal, ombligo con ombligo con nosotros, se logra un agarre bueno, ¿no? Un agarre que da una lactancia buena. Este, otro punto que tenemos que checar es que la nariz y la boca siempre deben estar pegadas a lo que es el pecho. A muchas mamás les causa conflicto que dicen que se puede ahogar el bebé y eso no pasa. El labio de abajo, nos podemos fijar, tiene que estar evertido para que tenga un buen agarre. Cuando el bebé está succionando, no debe producir ningún ruido. Lo único que debemos escuchar nosotros es la deglutación de lo que es la leche. Los cachetitos se hunden, pero ligeramente, ¿no? Y el punto principal es, si nosotros vemos que nuestro bebé está tranquilo después de las tomas, relajado, quiere decir que está bien agarrado. Y si nosotros no sentimos dolor, estamos del otro lado, ¿no? Nada más hay que continuar con la lactancia. Claro. ¿Qué posiciones hay para la lactancia? Ahorita ya mencionaste que una es acunar al bebé. ¿Qué otras posiciones hay? Mira, para todas las posiciones hay que tener cuatro puntos claves. Hay que recordarlo siempre. El bebé tiene que estar la cabeza y el cuerpo de forma horizontal, en línea recta, tenerlo muy pegado a ti. La cabeza tiene que estar a la altura del pecho y la nariz a la altura del pezón, en frente del pezón. Si es recién nacido, tenemos, es bien importante darle soporte en las nalguitas, no solo en los hombros, ¿no? Bueno, en posiciones, vamos a ver algunas posiciones como la básica, que es de cuna, que es acunarlo, es así, de manera vertical, de manera horizontal, perdón. Y agarrándole las pompitas. Esto es para niños de, se recomienda en niños de término. Si tiene cesárea, a lo mejor al principio va a ser un poco doloroso por la presión, ¿no? Si tenemos niños muy pequeños, podemos utilizarlo, agarrarlo con la otra mano, y con esta mano agarrarnos el pecho para poder buscarle la boquita para que la pueda abrir. Igual, con el pezón podemos jugar con la naricita para que abra la boca y en ese momento introducir el pecho. Una posición que es muy, muy cómoda, y más si tuviste cesárea o fue un parto difícil, es acostado, de manera igual. Los dos acostados, dándole soporte en la cabeza. Esto es, se recomienda mucho por las noches, si estás muy adolorida. O de esa misma manera, pero el bebé al revés, como si fuera en forma de baloncito, es recomendable como en varias posiciones por el hecho que para que se pueda drenar toda la leche y no tengas pezones adoloridos, ¿no? Eso sí, mucha paciencia, mucha paciencia. Realmente ninguna posición es la mejor. Esto lo vas conociendo tú con tu bebé, en qué posición te sientes más a gusto, en qué posición no te duele. Siempre apoyándose de preferencia con almohadas para poder encontrar como el mejor acomodo, ¿no? Claro, también sería conveniente mencionar que hay bebés que tienen necesidades especiales. Vamos a poner un bebito con síndrome de Down o alguna otra enfermedad que le pueda causar hipotonía, que es que están como muy aguaditos. También hay posiciones especiales para ello. No es que ya no le pueda dar pecho a la mamá, préstame al hijo. De hecho, por ejemplo, para los bebés que tienen algún trastorno de hipotonía, hipotonía quiere decir que están muy aguaditos, entonces no tienen buena succión. Y uno es que se pueden montar al bebé en la pierna como caballito y se sostiene con una mano el pecho y con la otra la barbilla del bebé y le detenemos todo el tiempo la succión, la tetada. Entonces eso les ayuda a deglutir por la forma en la que se encuentran. Es montadito y agarramos la barbilla del bebé por debajo y con eso incluso podemos agarrar al mismo tiempo el pecho. Esa es una posición ideal para algunos bebés que tienen hipotonía o incluso el labio paladar hendido también se recomienda. Claro que deben de tener ya corrección con aparatología del labio paladar hendido. También se puede dar, o sea, que tengas gemelos no significa que no puedas dar. También existen posiciones para gemelos. Por ejemplo, te lo puedes poner como en forma de balón. Te pones uno de este lado, obviamente apoyado con almohadas, en línea recta, lo más cómoda posible, y del otro lado agarras al otro bebé. No es una limitante para poder dar leche a matar. Si tienen leche suficiente para dos bebés, imagínense si no hay leche suficiente para uno. Vamos a dejarle aquí, vamos a ir a un corte comercial para de regreso seguir hablando de lactancia materna con nuestras asesoras en lactancia, Patricia Cordero y Alade Herrera. Regresamos a Médico de Cabecera.